Ingresamos a antesala el programa de RTV Lima, el canal del ingeniero, como siempre para abordar temas de gran envergadura. Y en esta oportunidad tenemos el agrado de estar con nosotros el ingeniero y doctor magistral en Ingeniería Informática, Juan Carlos La Rosa Ruiz, que es coordinador del Comité Especializado de Ingeniería Electrónica, quien va a abordar un tema realmente interesante. Estamos próximos a hacerse aquí en el Consejo Departamental de Lima, del segundo workshop, presentación y discusión de la norma internacional IEC 603647710 sobre instalaciones eléctricas en hospitales. Nadie sabe a ciencia cierta cómo están en funcionamiento en cuanto a sistemas y operatividad eléctrica y seguridad, de manera especial los centros hospitalarios, llámese clínicas, llámese hospitales nacionales y de otro nivel. Así que sobre esta temática que es preocupante, que nos debe llamar a reflexión, vamos a conversar con el doctor La Rosa Ruiz. Bienvenido, buenas noches, ingeniero. ¿De qué se trata este evento? Buenas noches. Este evento trata sobre la problemática que hay de las estaciones eléctricas en los establecimientos de salud. Quiero indicar que el comité es sistemas eléctricos en los establecimientos de salud. Agradezco la oportunidad que he dado en el capítulo de la ingeniería eléctrica con el ingeniero Eddie Román, donde se evidenció esta problemática y se comenzó a trabajar de hace aproximadamente más de dos meses sobre las problemáticas que tenemos en estos hospitales, en clínicas. Por experiencia propia, hemos tenido en cuenta que los establecimientos de salud, en este caso hospitales, no consideran las instalaciones como que debe ser a norma a nivel hospitalario. En nuestro primer workshop, que lo realizamos en el mes de junio, el 16, se evidenció la falta de normativa del Código Nacional de Electricidad. Falta de normativa que deja una brecha abierta a que se hagan unos trabajos sin considerar el establecimiento en sí, que es muy delicado. ¿Eso qué significa? Que nosotros estamos, digamos, atravesando una situación de serios problemas, dramática, digamos, en los centros hospitalarios. ¿Hay de repente, las normas son obsoletas, no se aplica la normatividad adecuada? Exactamente. Para citarle un ejemplo, ya para las multiviviendas, se actualizó el Código Nacional de Electricidad, donde dice una norma internacional que está adaptada al Perú, donde se dan los parámetros o las normas mínimas necesarias cuando se hacen las instalaciones. Con respecto a lo que es la parte de establecimientos de salud, no hay. Entonces, dada la cantidad de equipos, de tecnología, equipos que tienen que ver con la persona directamente, que son algunos equipos que son invasivos, que tienen que estar en contacto con el cuerpo, y estos equipos no están, no tienen la... ¿Calibración? No, no digamos calibración, sino la seguridad eléctrica, para que no haya fuga, para que no afecte a los pacientes o usuarios. Entonces, si no hay eso, ¿puede haber accidentes? ¿Acidentes? Hay equipos con bastantes interferencias, interferencias electromagnéticas, interferencias de fluido eléctrico, que hay alzas y bajas de lo que es la corriente, ¿no? Entonces, eso afecta tanto para las mediciones de los equipos, no te da una buena lectura, y también para lo que es la protección hacia los pacientes y el usuario. Entonces, ¿eso puede generar problemas graves en la persona, inclusive pérdidas humanas? En la primer workshop que realizamos dentro de nuestro comité, que tengo que indicar que tenemos, es un comité multidisciplinario. Tenemos ingenieros físicos, ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos eléctricos, ingenieros eléctricos, inclusive tenemos una doctora intensivista, que trabaja en el área de emergencia, ven las personas que llegan a estado muy grave en los hospitales. Ahí se evidenció que hay muchas, que estas problemáticas afectan al paciente y al usuario, pero todavía no se está, es algo que está ahí, pero ninguno lo ha tocado. ¿No se ha cuantificado, digamos, qué tipo, qué cantidad de accidentes? Exacto, eso tendría que ya ser un estudio y trabajar en conjunto con más doctores y ver cuántos problemas se han venido suscitando, pero hay, hay y no se ha estado cuantificando eso. Y en este caso, ya que los hospitales y otros establecimientos de salud pertenecen al sector salud, ¿qué hace este organismo? ¿Tiene que ver de manera, sin duda, directa con esta situación? Así es, pero también tiene que ver bastante con la parte de ingeniería. O sea, con la parte, el Colegio de Ingenieros como ente principal... ¿Pero cuál es el ente responsable de la política, digamos, en este caso? En este sentido, me parece que es compartido el sistema, porque la parte política, como dice, maneja las instituciones, pero tiene que estar respaldada, debe estar apoyada por la parte técnica. Y si los técnicos no están capacitados, no evidencian la problemática, ¿cómo le van a dar solución? Si usted tiene su parte técnica, que no le evidencia, o de repente no le plantean que esto es una problemática en sí, que hay que darle solución, eso queda ahí, latente, porque se queda sin una... sin que salga al aire, se queda ahí, pendiente. ¿Y de cuándo se está acusando esta anomalía, esta situación realmente seria y preocupante? En realidad, esto... hablamos que cuando se han iniciado, cuando se han comenzado a construir los hospitales, hablamos de mucho tiempo atrás, la tecnología ha venido avanzando, los equipos han venido avanzando. En consecuencia, han debido también ir... la normatividad ha tenido que venir de la mano con la tecnología. O sea, ¿no hay simetría en este sentido? No ha habido una, digamos así, simetría que venga a la par con la tecnología. Entonces, ¿qué sucede? El Código Nacional de Electricidad, a nivel de lo que es para establecimientos de salud, está obsoleto. No viene actualizado desde hace ocho años. Y esto, si no, se tiene que financiar a través de los colegios, los colegios especializados, como es este caso del Colegio de Ingenieros. Entonces, estamos observando que, digamos, hay tecnología de punta en marcha en los centros hospitalarios, pero adolecemos de normas técnicas, en este caso, pues, por un lado, la tecnología y la oxoerencia. Claro, adolecemos de normas técnicas que garanticen el buen funcionamiento y la protección hacia el paciente, hacia el usuario. Es por esto que convocamos a este segundo workshop, que se va a realizar el 13 de agosto a las seis y media, en la sede de Colegio de Ingenieros, acá en Guillermo Marconi, donde se va a hacer un diálogo abierto, donde se va a recoger todas las experiencias, todas las problemáticas, y vamos a trabajar sobre la norma IS, la Internacional 60364-7-710, que es específico sobre instalaciones eléctricas en los establecimientos de salud y, sobre todo, tenemos que estudiarla y trabajarla y adaptarla a nuestra realidad, porque la realidad de cada país es muy diferente. Nosotros tenemos una realidad que nos va a ayudar, que nos va a solidar con el aporte de empresas, con el aporte de instituciones, con el aporte de ingenieros que estén trabajando en el área, y eso nos va a dar para poder, posteriormente, proponerlo al MINEM y se esté publicando en el Código Nacional de Electricidad. ¿Quiénes son los que van a venir al Perú o a hacer el Consejo Departamental del INIM, el Colegio de Ingenieros del Perú, a participar? Mire, hemos invitado a la Universidad de San Marcos, la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, hemos invitado a la Universidad Callaba, a la Facultad Eléctrica, hemos invitado también a la Universidad Particular, que es de Piura, donde hay un ingeniero que ha llevado doctorado en Ingeniería Eléctrica, propio en Italia, y que ahí uno puede ver mejor, porque es una de las universidades donde ven el tema y ahí es pan de cada día, y las normas ya están, se ha invitado, esperemos que haya el poder de sensibilización de parte de las empresas donde van a venir, se ha invitado a empresas como ABB, Snyder, Fluke, que tiene equipos para lo que es seguridad eléctrica, empresas de seguridad eléctrica que trabajan, que están ahora en el mercado, recién entrando, donde ellos puedan aportar con lo que hay la tecnología en otros países, países como Chile, Colombia, Brasil, México, está implementado. ¿Por qué? Acá hay un tema que a mí se debe ver. Ya es realidad lo que es ingeniería clínica, en otros países, aquí no, recién estamos empezando. ¿Es una especialidad? No, esa especialidad se tiene que reforzar, se tiene que capacitar, se tiene que apoyar a los ingenieros para que puedan tener esta competencia. Y si no hay esta competencia, entonces no estamos yendo de la par con la parte tecnológica, las numeraciones tecnológicas. ¿Qué pasa ahora que estamos hablando en el país, el gobierno está anunciando la construcción de más de 100 hospitales, ¿qué va a pasar si no tenemos normas actualizadas? ¿Va a elegir lo mismo de antes? Eso es lo que quisiéramos saber, se le han enviado cartas a los máximos representantes, a los que gestionan, a los que manejan las instituciones, a los que manejan los hospitales, para poder sentarnos y buscar y ver si realmente se va a seguir instalando como debe ser o se va a instalar con normas, porque ya el código lo deja abierto. ¿Qué pasa entonces sobre eso, al dejar abierto al libre almadrino? Para eso el colegio de ingenieros se debe manifestar, para eso el colegio de ingenieros a través de este workshop, a través de este segundo workshop, se debe manifestar y evidenciar esta problemática. Y si ya la han considerado, entonces lo único que queda es actualizar el código eléctrico y con eso estamos garantizando que el trabajo que se va a hacer, deba ser de acuerdo a las normas internacionales y sobre todo para asegurar la seguridad del paciente y del usuario. Entonces, quiero decir que esta es una buena oportunidad para que la ingeniería y los ingenieros ausculten, tomen nota de la situación, real situación, y puedan, digamos, finalmente generar una opinión colegiada. Así es. Hago esta invocación nuevamente y que los esperamos porque estos aportes, estos cambios que salen a través del colegio de ingenieros no es de una persona, es de un grupo multidisciplinario de ingenieros que estamos apostando por la mejora de nuestro país y tenemos que aportar con esto, con cosas que se están dejando de lado o que de repente hay uno que lo ha tenido en cuenta pero no se canaliza a través del grupo, a través de un grupo de ingenieros, a través del colegio, donde dijimos acá estamos presentes como ingenieros y esto es nuestro aporte al beneficio de la población. De los usuarios y de los pacientes que son los primeros elementos de todos los centros hospitalarios. Muy bien, entonces nosotros acá desde RTV Clima, el canal del ingeniero, estamos como siempre a la expectativa de este segundo workshop que va a realizarse el 13 de agosto a partir de las 6 de la tarde en el Auditorio C, acá en Marconi 210 San Isidro. Nuestros mejores votos y deseos de éxito y que se consigan los objetivos que ustedes se han trazado. Le agradezco la oportunidad y aprovecho también para pedirle que si esto no se hace más masivo, si no llega a más ingenieros, no llega a más personas que están involucradas en este tema, va a quedar siempre ahí en el papel y esto no debe ser porque es una realidad y es una problemática que tenemos que afrontarla y que tenemos que darle una solución. De esta manera estamos plenamente seguros porque esto va a llegar a donde uno no piensa y dada que este es RTV SIC, el canal del ingeniero que está siendo observado en todo el universo porque estamos justamente en el ciberespacio. Así que muchísimas gracias ingeniero Ruiz, la Rosa Ruiz, que ha estado con nosotros transmitiendo estas inquietudes a través de RTV SIC Lima, el canal del ingeniero. Muchísimas gracias. 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 Gracias.